Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Gilla y hoy os he hecho en Moseo Cuisine Connect un riquísimo arroz meloso con pulpo. Es una receta fácil, con las cantidades que yo he hecho tenéis para unas 4 raciones y tardan a hacerse aproximadamente unos 45 minutos. Como estáis viendo en pantalla han vuelto los imanes Gilleros, así que si queréis conseguir el vuestro solo tenéis que dejar vuestro comentario en este vídeo. Para quienes no los conocíais son unos imanes abridores que me hacen en APNA, asociación de padres de personas con autismo y que yo os sorteo en cada receta. Así que ya sabéis, si queréis participar en el sorteo de uno de estos imanes Gilleros, dejad vuestro comentario y al final de la próxima receta que suba al canal anunciaré el ganador. ¿Queréis saber cómo hacer este arroz con pulpo? Pues vamos allá. Os cuento los ingredientes que voy a utilizar. Unos 150 gramos de cebolla, partida en cuartos, es una cebolla, un diente de ajo, unos 200 gramos de pimiento dividido entre pimiento rojo y pimiento verde, 50 mililitros de vino blanco, 100 gramos de tomate natural triturado, unos 400 gramos de pulpo cocido, lo podéis comprar ya cocido o cocerlo vosotros, 45 gramos de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de postre de pimentón, yo he mezclado pimentón dulce y pimentón picante, he puesto como 3 cuartas partes de pimentón dulce y una cuarta parte de pimentón picante, una hoja de laurel, una cucharadita de postre de cúrcuma, 250 gramos de arroz, yo en esta ocasión estoy utilizando arroz redondo de la marca SOS, normal y corriente, 500 gramos de agua, caldo de pescado o similar, si habéis cocido el pulpo vosotros podéis utilizar ese agua de cocer el pulpo que le da un toque rico, yo he puesto de líquido la mitad de agua a la mitad de un preparado de caldo de paella y creo que no me estoy dejando nada, así que vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es echar la cebolla, ajo y pimientos en el vaso y los vamos a picar, 5 segundos a velocidad 6, así de picadito se ha quedado, bajamos los restos que se han quedado por arriba y añadimos el aceite de oliva virgen extra, y nos vamos al menú rehogar, lo dejamos los 7 minutos que vienen por defecto y la temperatura la bajamos a 120, así lo tenemos y ahora yo esto lo quiero triturar, entonces para que se triture mejor voy a echar un poquito de líquido, en este caso el vino blanco y lo voy a triturar 10 segundos a velocidad 8, bajamos de nuevo lo que se nos queda por arriba de las paredes y voy a añadir el pulpo, así mientras voy rehogando un poquito el pulpo con el sofrito pues va evaporando el alcohol del vino, como vamos a rehogar de nuevo quitamos el cubilete y volvemos al menú rehogar, otros 7 minutos a 120 de temperatura, pasado el tiempo echamos el tomate triturado, el laurel, el pimentón, os recuerdo que yo he echado una cucharadita de postre, la cuarta parte era de pimentón picante y las otras tres cuartas partes de pimentón dulce, echamos también un poquito de sal, ojito con la sal si no vais a echar agua sino caldo que ya lleve sal y un poquito de cúrcuma, si queréis en vez de cúrcuma podéis poner un poquito de azafrán o incluso de colorante y vamos a seguir rehogando, seguimos sin cubilete, dentro del menú rehogar esta vez pongo 5 minutos y la temperatura 120, es muy posible que al quitar el cubilete os salte lo que estamos cocinando, entonces yo he puesto la tapa anti salpicaduras de thermomix pero para quien no lo sepa podéis poner el cestillo que viene con la máquina o algún colador, el caso es que sea algo que tenga agujeritos para que permita evaporar pero no nos ponga todo perdido, pasados esos 5 minutos vamos a añadir el caldo o agua por el bocal, os recuerdo que yo estoy echando 500 mililitros y que estoy utilizando mitad agua mitad caldo preparado para paella, pongo esto para que no salpique y voy a seguir con el menú rehogar, esta vez lo voy a poner 4 minutos a 120 para que el caldo rompa a hervir antes de echar el arroz, pasado el tiempo pues lo mismo, abrimos, quitamos el cestillo o lo que tengamos puesto para que no salpique y por el bocal vamos echando el arroz, es mejor que no abramos la tapa y así pues no se pierde el calor que hay dentro, si lo veis necesario podéis añadir un pelín más de sal, pongo esto para que no salpique y para terminar vamos a poner de nuevo menú rehogar, esta vez el máximo de tiempo que son 14 minutos a 120 grados, después de estos 14 minutos mirad dependiendo muchísimo del tipo de arroz que utilicéis, del tipo de agua que tengáis en vuestras casas, el tiempo de la cocción del arroz puede variar un poquito más o un poquito menos, lo que yo recomiendo es que estéis un poquito pendientes desde los 12-13 minutos y lo quitéis pues cuando esté a vuestro gusto, bueno pues el tiempo ha terminado y bueno esto tiene una pinta, tiene un color estupendo, el arroz se ve un pelín entero pero como ahora yo lo voy a dejar reposar unos 10 o 15 minutos yo creo que se va a quedar en su punto, así que después del reposo os enseño el resultado, bueno pues esto lleva reposando 10 minutos, quiero enseñaros la fuente entera, esta es toda la cantidad de arroz que ha salido para que veáis el punto de melosidad que tiene, no es un arroz caldoso pero tampoco es un arroz seco, es un arroz melosito, veis que los trozos de pulpo están enteros y bueno pues la verdad es que tiene un olor impresionante y una pinta que me está llamando a gritos, así que ahora sí lo voy a servir en un platito y os enseño de cerquita, ahora ya lo veis servido, en el tiempo de reposo siempre el arroz se hace un pelín más, así que es importante que no lo dejéis a vuestro gusto exacto porque si lo dejáis a vuestro gusto y luego reposa 10-15 minutos se os va a pasar, así que siempre tiene que quedar un pelín entero, de todas formas ya os digo que a mí me gusta el arroz más bien enterito, no me gusta nada el arroz pasado por lo que a lo mejor vosotros si os gusta el arroz un poquito más hecho pues necesitáis un par de minutos más de cocción, ya os digo que eso al final es hirviendo pero mirad qué pintaza tiene, tiene un olor, tiene una pinta, bueno ha quedado en el punto meloso que a mí me gusta, si vosotros lo queréis con un poquito más de caldo simplemente añadís un poquito más de caldo y ya está, no tenéis que cambiar nada más de la receta, igualmente os digo si queréis hacer otras cantidades diferentes el proceso es exactamente el mismo, solamente cambiáis la cantidad pero el tiempo de cocción es el mismo y yo no me enrollo más y voy a probarlo porque tiene una pinta esto impresionante, está impresionante, me encanta, súper sabroso, buenísimo, os lo recomiendo un montón, como siempre ya sabéis si os ha gustado esta recetita yo agradezco muchísimo que me deis un like, no olvidéis como no seguirme en instagram y para cualquier cosita me podéis escribir en instagram por privado o dejarme un comentario por aquí, nos vemos pronto, un besito a todos, hasta luego.